Buenas tardes, mi nombre es Silvia Alonso, terapista ocupacional del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Número 1 de Torkins y mi compañera. Hola, yo soy Tamara Turchetti y estoy trabajando también en el Centro de Atención Temprana como fonaudióloga. Bueno, nuestra inquietud fue el proyecto se llama Yo También Juego, la propuesta es de en la plaza principal Ernesto Torkins una instalación de juegos adaptados para la discapacidad y convertir la plaza, nuestro objetivo sería convertir la plaza en un espacio de juego integrador. El monto total de nuestro proyecto es de 110.000 pesos en la categoría A y bueno, pasamos a demostrarles la fundamentación del proyecto. Somos el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Número 1 de Torkins. El centro comenzó a funcionar de forma independiente el 16 de julio del 2015, perteneciendo a la modalidad de educación especial que depende de la Dirección General de Cultura y Educación. Brindamos atención a los niños y a sus familias de 0 a 3 años de edad que llegan por derivación del pediatra, otras instituciones comunitarias o por demanda espontánea. Ofrecemos un espacio para el sostén y acompañamiento del desarrollo infantil. Promovemos a través del juego la autonomía, el respeto y la seguridad del niño teniendo en cuenta sus características y ritmos propios. Desde el equipo transdisciplinario del Centro de Atención, compartimos con ustedes el gran deseo de que todos los niños puedan jugar en nuestra plaza Ernesto Torkins. Desde la tarea que a diario llevamos a cabo, tenemos la certeza de que el juego es esencial para el desarrollo global e integral de todos los niños. El juego es patrimonio privilegiado de la infancia y uno de sus derechos inalienables, por lo tanto es primordial garantizarlo. El juego permite desarrollar la creatividad, la imaginación y la comunicación, ampliando la comprensión del mundo. A su vez es una construcción social y por lo tanto es una expresión social y cultural que se transmite y recrea entre generaciones. Desde la rama de educación especial a la que pertenecemos como Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, recordamos la ley 26.378 sobre la convención de los derechos de las personas con discapacidad y protocolos facultativos. Citando el artículo 7, niños y niñas con discapacidad. 1. Los estados partes tomarán las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Los estados partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten. Opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. Desde el año 2006, en nuestro municipio existe una ordenanza decretada que aún no ha sido implementada en la que se acuerda colocar juegos para niños con discapacidad. Cosas grandes, cosas chicas, bicicletas o cañicas, todos siempre cuando es hora de jugar. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Jugaremos, jugaremos sin parar! ¡A jugar! 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 ¡A jugar Es que yo tenía por ahí, se me chisputió. Es que no me tienen paciencia. Ahora estás bien. Nuestra localidad posee una hermosa y amplia plaza que nos orgullece como torquistenses. Pero podríamos preguntarnos, ¿todos los niños pueden disfrutar en ella de los juegos? ¿Es en realidad una plaza inclusiva? Ahora, ¿los juegos son accesibles para todos? Si el juego es un derecho para toda la infancia, ¿por qué en nuestra ciudad no todos pueden gozar de él? Bueno, nosotros como Centro de Atención Temprana al Desarrollo Infantil estamos convencidos de que queremos una plaza integradora acá en la localidad de Torkins. Porque trabajamos con niños con necesidades derivadas de la discapacidad. Y por lo tanto apoyamos la ordenanza municipal que del año 2006 dice que debe haber en todo lugar de la provincia de Buenos Aires y del municipio una plaza integradora para que todos los niños de la localidad puedan jugar en ella. Apoyo este proyecto porque considero que todos los niños tienen derecho a jugar pasando por diferentes experiencias. Porque tengo la certeza de que el juego es una experiencia única y reemplazable para todos y cada uno de los chicos, me sumo y apoyo a esta propuesta. El oído no solamente es el responsable de la audición, sino también del equilibrio junto con el sistema proprioceptivo y el sistema visual. El vestíbulo se encuentra en el oído interno y se encarga de procesar la información perteneciente al movimiento. El sistema vestibular interviene en el control postural, en el tono muscular, en la coordinación motora bilateral, es decir, en la coordinación de ambos semicuerpos, de ambos lados del cuerpo, en el control óculo-motor y en el ajuste en cuanto a la posición de la cabeza con respecto al cuerpo, al movimiento y a la gravedad. Y es por eso que yo también quiero una plaza de juegos inclusiva, para que todas las personas puedan disfrutar de los juegos y que no se priven de ellos, porque a su vez se estarían privando de los estímulos vestibulares. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.